Radio Natividad Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando La Buena Nueva al Mundo Son las 11 y 17 minutos en Venezuela y le damos la cordial bienvenida a todos ustedes en la segunda hora de Fe y Actualidad a través de Radio Natividad como ya les había anticipado también abrimos un nuevo segmento sobre todo para cuidar la salud de nosotros en casa, Radio Natividad quiere darle esta compañía a través de Fe y Actualidad y hoy nos acompaña que abre este segmento el doctor, perdón porque había dicho Colmenares, es Antonio Cárdenas Salazar es médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia, actualmente médico residente del centro clínico en San Cristóbal, es un sacerdote un doctor joven con cara de sacerdote también que nos acompaña para abrir este segmento que se llama Doctor en Casa aquí en Fe y Actualidad, bienvenido a su casa Doctor en Casa a Radio Natividad bienvenido. Muchas gracias padre, de verdad es una excelente experiencia y una excelente oportunidad pues estar acá en compañía de usted y pues de todo el personal que acá labora pues para nosotros es formidable una experiencia como médico de la mano de la fe y de la iglesia católica para poder llegar a cada uno de los hogares de las comunidades y pues dar una mano a esas personas que quizás requieren un poco más de información, ¿no? Sí señor, y totalmente como recordamos a San Juan Pablo II en Fides de Raxio recordaba que la fe y la razón o sea la parte de la ciencia y también de la fe van de la mano porque ayudan a elevar al espíritu a la contemplación también y sobre todo porque somos seres humanos tenemos el cuerpo somos espíritu también Doctor, vamos a hablar primero que nada en este segmento sobre la salud después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud declaró que el fin de la pandemia recientemente pero ¿qué viene después? ¿cuáles son las características propias ahora de una enfermedad después de la pandemia cuando ya tenemos este la mayoría ha cumplido un esquema de vacunación? Bueno, esto es un tema muy interesante, la verdad es un tema que como popularmente muchas personas dicen es un tema que pica y se extiende porque pues a pesar de que hemos visto que ya esa alerta de pandemia y el término de pandemia ha sido de alguna manera erradicado o retirado ya de la población mundial seguimos viendo aún casos de COVID presentes en la comunidad y que siguen generando algunos digamos problemas o pues consecuencias a las personas sobre todo aquellas personas que tienen susceptibilidades es algo que a pesar de que ya habiendo estado vacunados y otras personas habiéndose contagiado del virus y teniendo esa carga inmunitaria seguimos viendo que las personas siguen padeciendo de la gran problemática y del gran espectro COVID como lo hemos llamado durante estos años y que afortunadamente ya no es mortal pero que sigue generando algunas secuelas dentro de la comunidad. Sí, estuvimos viendo que sobre todo en mayo y que le estaban acusando eso al mes de mayo pero creo que no es así si nos explica y nos saca de la duda porque usted es el experto en materia sobre esto que le llamaron el rotavirus que causaba diarrea también dolor estomacal, fiebre y otras gripes que se han venido también mostrando a lo largo de estos últimos días. Doctor, ¿qué sucede con estos virus? Eso es muy interesante de analizar porque pues básicamente pudiéramos empezar diciendo que venimos de un periodo en el cual hemos estado dos años bajo cuidados estrictos. ¿Cuáles han sido usos de cuidados? Tapabocas, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, el uso de alcohol. Entonces todo esto ha generado por un lado que tengamos una condición de salud en el ambiente mejorada pero que al momento de empezar a retirar los tapabocas todas estas personas o toda la comunidad hemos estado un poco más susceptibles porque hay un proceso natural que se va cumpliendo a través del tiempo y es que las personas para tener inmunidad y para tener defensas deben también enfermarse en ciertos momentos. Entonces pasamos o atravesamos dos años en los cuales la gran mayoría de las personas no se enfermaron de muchas de las patologías frecuentes en la comunidad por este estricto cumplimiento de las medidas de higiene. Como consecuencia obtenemos que al momento de retirar los tapabocas y al incurrir con el tema de los cambios climáticos venimos de unas temperaturas que por ejemplo en nuestra ciudad han sido bastante altas y en las últimas semanas hemos tenido lluvia frecuente, frío frecuente, un cambio climático que acelera el nacimiento de virus que son cíclicos. Entonces dentro de estos virus tenemos el llamado rotavirus y que producto de estos años de cuidado pues nos hemos visto un poco más susceptibles y por eso vimos una endemia si se quiere o una contaminación frecuente en toda la comunidad que nos llevó a presentar esta alarma durante por lo menos una o dos semanas de lo que fueron síndrome, un síndrome, un síntoma perdón, digestivo como es el rotavirus. En este caso se le atribuyó en muchos momentos al COVID-19 pero está en ese estudio, en este momento. Podemos decir que el rotavirus es una enfermedad digestiva o un síntoma digestivo, una patología digestiva que genera síntomas que es de origen viral, es autorresolutivo y que es cíclico. Para ello pues tenemos vacunas en los niños más que todo y por eso pues es algo transitorio, pasajero y que no genera mayor problema. Pero pues hemos visto durante estos meses una mayor incidencia de estos casos. Y de gripe también. Y de gripe por supuesto. Ahí también junto con el rotavirus tenemos otro espectro de patologías virales como es el virus de la influenza. De hecho pues tenemos una vacuna que es anual que debemos estar muy atentos a la colocación de esta vacuna una vez al año porque se va actualizando en cuanto a su data, en cuanto al virus propiamente. Entonces volvemos al mismo tema. Hemos visto que el COVID ha generado en la población un gran cuidado y que este cuidado de cierto modo también ha dejado susceptible el sistema inmunológico de la gran mayoría de las personas en la comunidad. Entonces esto hace que seamos más susceptibles a poder presentar en cualquier momento cualquier tipo de estas patologías que son de origen viral, como el rotavirus, como la influenza, como los síntomas de una gripe común, síntomas catarrales, entre otros. ¿Y qué pasa con las personas, el doctor, quienes decidieron no vacunarse porque fue también, así como fue una decisión vacunarse, también es una decisión no vacunarse y aplicarse el esquema completo de vacunarse para, en contra de la COVID-19. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, actualmente hemos visto que afortunadamente en pro de las personas que también se han contagiado, estas personas que decidieron al final no vacunarse por decisión propia, por múltiples causas, también pues han adquirido cierta inmunidad ante la patología COVID, como la llamamos. Sin embargo, es una inmunidad que no es tan tan concreta o tan fuerte como la que puede generar una vacuna COVID. En torno a esta vacuna, pues obviamente han habido muchas polémicas a través de los años, personas que han sido pro crítica o antivacunas, como le llamamos normalmente, pero pues los que nos apegamos a la ciencia sabemos que todo esto tiene sus estudios previos y sabemos que hasta el momento pues han demostrado que son las grandes protagonistas en esta, en esto que llamamos el fin de la pandemia. Realmente si no hubiésemos podido contar con el tema de la vacuna, pues la realidad sería otra. Y también con los protocolos que ya ha mencionado usted, ¿no? Correcto. El uso del tapabocas, la aplicación del alcohol, el distanciamiento físico, eso también colaboró de manera que fuera acelerado el proceso de declararlo ahora ya como como no pandemia. Doctor, y las personas que quedaron con enfermedades bases, por ejemplo, quienes ya, quienes no eran hipertensas, sino que decidieron, perdón, quedaron sufriendo con enfermedades de este tipo de hipertensión, de glicemia, ¿qué pasa con ellos? Bueno, en este caso, pues, vemos que el virus, propiamente el COVID, predispone a las personas que lo padecen a luego contraer otras enfermedades que puedan ser enfermedades crónicas como estas, hipertensión, diabetes, enfermedades que vienen por la susceptibilidad del organismo. Si vemos en principio, a grandes rasgos, el problema del COVID es que se genera una coagulación intravascular generalizada. El paciente generalmente presenta cuadros en los cuales la sangre suele coagularse un poco más de lo normal y casi todos los problemas giran en torno al árbol circulatorio y cardíaco. Entonces, por esto es tan importante que una vez que el paciente haya presentado una enfermedad tipo COVID puede hacerse chequeos y controles rutinarios con su cardiólogo de confianza para evitar que vaya a caer en estas comorbilidades, que, por ejemplo, una persona de a pie normal, del común, puede decir, mi familia jamás ha sufrido de hipertensión, pero yo no sé por qué ahora tengo dolor de cabeza, por qué me da tanto calor, por qué me siento mareado, y al momento de acudir a la consulta le dicen, señor, usted es hipertenso. ¿Qué es lo que pasó allí? El COVID generó una susceptibilidad en la persona, la persona se confió porque por antecedentes familiares no tiene esta predisposición. Sí, señor. Y le pasó precisamente, por eso le estoy preguntando, que es el doctor en casa, le sucedió a mi mamá, ¿no? O sea, nosotros no teníamos ningún tipo de antecedentes de hipertensión y parece que ahora está con este proceso y además es sobre todo en que nos cuidamos porque nosotros casi no nos gusta tomar medicamentos, ¿no? Y no queremos tomar medicamentos. Incluso lo alarmante es que vemos que las cifras van en aumento y aún más alarmante es que anteriormente veíamos la incidencia en pacientes mayores de 45 años. Actualmente la estamos viendo en pacientes mayores de 25 años. Una persona de 26 años, totalmente joven, con una hipertensión debutante a una edad muy temprana. Sí, señor. Bueno, estamos conversando con el doctor Antonio Cárdenas de Salazar, que se ha convertido ahora en nuestro doctor en casa en Radio Natividad. Al regreso vamos a hablar sobre la depresión y mala alimentación que está atacando a los adultos mayores en nuestra región tachirense. ¿Cuáles son las recomendaciones que da el doctor para estas personas? Y si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta que tiene que ser, pues, flash, ¿no? O sea, súper rápido, lo puede hacer a través de 0424-704-1430. Tema musical, ya rezamos. Natividad. 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 Estamos de aniversario. Sí, son 13 años proclamando la buena nueva al mundo. Ven y solicita tu sticker. Yo soy Radio Natividad. Por tan solo un dólar. ¿Qué esperas? Con tu aporte, apoyas esta maravillosa obra al servicio del Dios de Israel. Dios de Israel. Radio Natividad. La voz de Dios. Once y treinta y dos minutos. Continuamos nosotros con nuestro doctor en casa, que esto es una conversación, por supuesto, y también con las preguntas que van a llegar a 0424-704-1430. Preguntas para nuestro doctor en casa, el doctor Antonio Cárdenas Salazar. Actualmente es médico residente del centro clínico, aquí en San Cristóbal, es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia. Tremendo perfil, doctor. Gracias, padre. Ya le vamos a hacer también con la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas que están llegando al 0424-704-1430. Vamos con el tema de nuestros adultos mayores. Sabemos que hay personas también que escuchan Radio Natividad, que han pasado, por ejemplo, esto del proceso del COVID, que ahora tienen una enfermedad crónica debido a esto, pero también no solamente la situación del país, sino también enfermedades, este tema de economía, ha aumentado la depresión y la mala alimentación para nuestros adultos mayores. Eso es un estudio que recientemente también ha hecho el diario católico, el decano de la prensa tácherense. ¿Qué recomendaciones hay para nuestros adultos mayores, sobre todo para el tema de la alimentación y la depresión? Bueno, eso es un tema bastante amplio, que yo creo que tiene mucha tela que cortar, porque pues actualmente vivimos en una época donde tenemos muchas personas mayores que viven solas, personas mayores que pues tienen a sus hijos, a sus familiares fuera del país, y que lamentablemente a pesar de los cuidados que pueda darle su familiar desde el extranjero, pues no es lo mismo tener la compañía todo el tiempo, ¿no? Estando allí todos los días. Sin embargo, pues creo que a grandes rasgos lo que no podemos dejar de lado en cuanto a pacientes ya adultos mayores es la alimentación en base a una buena carga proteica. En nuestra comunidad y sobre todo la alimentación tachirense, de lo que nosotros solemos encontrar en nuestras casas, somos una comunidad que culturalmente está acostumbrada a alimentarse a base de carbohidratos. El popular chocheco, arroz, pasta, vemos grandes cantidades de estos macronutrientes, pero vemos muy pocas cantidades de proteína, carne, pollo, atún, porque pues también el tema de accesibilidad a veces es un poco más difícil, ¿no? Pero indudablemente para pacientes, o en este caso, personas adultos mayores, es muy importante la alimentación a nivel de cargas proteicas y a nivel de vegetales, todo lo que son las hortalizas, lechuga, tomate, cebolla, bueno, todo lo que vendría siendo el gran espectro de vegetales es muy importante y a veces hacemos todo lo contrario, cosa que pues deja en evidencia la desnutrición que tenemos ahorita no solamente en niños sino en adultos mayores también en casa. Sí, sí señor, también hay algunas recomendaciones que también un doctor quería que corroborara esta información de ahora no solamente la alimentación sino también el tema de la depresión porque muchos de nuestros abuelitos están viviendo solos o están bajo el cuidado o la tutela de otra persona que tal vez no la conocen, no la están conociendo, se les recomienda por ejemplo caminar 45 minutos al día, bueno no todos los días sino dos o tres veces a la semana, caminar, realizar también juegos lúdicos es muy importante o algún arte que ellos hayan aprendido y que la vuelvan a retomar, ¿esto es cierto doctor? Correcto, esto es muy oportuno comentarlo porque de verdad el tema de los adultos mayores, el tema de las personas ya de edad avanzada es un tema muy amplio, de hecho pues pudiéramos iniciar diciendo e hilando con respecto al COVID que pues lamentablemente el COVID es una patología que dejó como consecuencia un espectro bastante amplio en lo que es la parte psiquiátrica, no sabemos qué relación tiene aún con exactitud, hay ciertos psiquiatras y ciertos especialistas en los temas de neurociencia que han ido estudiando pues todo lo que es la relación que ha tenido el tema de la depresión y la ansiedad con pacientes que han sufrido COVID y que posteriormente presentan esta patología que se ha venido a más durante los últimos años, anteriormente hablábamos de cáncer, hablábamos de infarto, hablábamos de enfermedades cerebrovasculares, ahora hablamos de la alta incidencia que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra localidad con respecto a los casos de depresión y ansiedad que son bastante grandes, entonces tenemos por un lado el tema del COVID que ha dejado estas patologías de base en nuestra comunidad y aparte toda la situación país que pues ha dejado muchos muchos pacientes o muchas personas de edad avanzada solitos en casa y que no tienen la compañía, entonces ante esto viene la duda o la pregunta que muchas personas pueden llegar a hacerse, qué es lo mejor para la ansiedad, cómo tratamos la ansiedad. Bueno, eso es una pregunta precisamente que nos llega al 0424-704-1430 algunos tips para combatir, sobre todo combatir la ansiedad, nos preguntan. Ok, indudablemente la ansiedad es una patología, como podemos encontrar la hipertensión, la diabetes, está la ansiedad, la gente normalmente menosprecia mucho los temas de índole psicológico y sencillamente una persona que está ansiosa o que está en temas depresivos le decimos este señor pues está loco o no, o no se ponga triste o mejore el estado de ánimo y pues no es tan sencillo como parece porque así como el cuerpo puede enfermar, así como el riñón se puede enfermar, así como el corazón se puede enfermar, también el cerebro se puede enfermar y para esto hay tratamiento en terapia que no solamente es terapia en tratamientos con medicación como tal, sino también psicoterapia y acompañar a un a una persona que sufra de estas patologías de cerca y poderle dar las herramientas, entre las herramientas digamos más generales, lo más común que podemos o lo mejor que podemos realizar para combatir la ansiedad y la depresión indudablemente es tener una mente ocupada, una mente sana significa cuerpo sano y pues una de las grandes herramientas que tenemos actualmente y que no requieren mayor costo económico o mucha dedicación es el ejercicio, vemos que afortunadamente el ejercicio es una práctica que se ha venido pues tornando de moda últimamente con el tema de los gimnasios, el crossfit, las caminatas y de verdad pues es una excelente estrategia para evitar lo que es la ansiedad y la depresión, una caminata de 30 a 45 minutos diarios, va a ayudar mucho no solamente al árbol cardiovascular sino a mantener una mente sana porque esto ayuda a que la persona se pueda distraer, que pueda salir a la calle, a compartir con otras personas, a saludar otras personas, a ver paisajes, no solamente estar en una casa metidos en el teléfono que se ha hecho muy frecuente últimamente, sino salir y recordar lo que hacíamos anteriormente, ver los paisajes, ver a la gente caminando, poder socializar, eso sin duda alguna es algo que hace que la mente se mantenga sana. Sí señor, entonces además de estar ocupados, hacer ejercicios, no hay que pagar a un entrenador para hacer eso sino que podemos salir a caminar sobre todo lo que podemos disfrutar en la ciudad de San Cristóbal, hemos visto mucho esto lo que usted refería doctor, de gente sobre todo un pueblo nuevo que utiliza su bicicleta o que sale a trotar o que por aquí yendo por Tariva también utilizan todas estas vías para caminar, para trotar, esto es parte también del cuidado de nuestra salud mental, yo les recomiendo también escuchar Radio Natividad, eso es muy terapéutico también, se lo estaba diciendo antes de empezar el programa ¿verdad? Sí, así es. Que hemos escuchado muchísima gente también que ha encontrado de parte de Radio Natividad esta compañía y que ha ayudado también a superar este tipo de ansiedad. Así es, porque de verdad pues. En el punto de vista espiritual también. Exactamente y es allí donde voy, no solamente es el tema físico sino también hay un tema espiritual, tenemos que reforzar mucho lo que es la parte espiritual, el ser de nosotros con Dios en este caso y pues tratar a través de diferentes métodos, no solamente temas físicos como pues ya mencionamos, sino la oración, el estar en contacto con nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos, saber que nos gusta, tener un encuentro personal desde la creencia de cada quien y desde el grado de fe que cada quien pueda tener, la parte espiritual es muy importante, porque pues en teoría realmente lo que ayuda a evitar los problemas de ansiedad es mantenernos íntegros, no nos podemos dedicar solamente al trabajo, no nos podemos dedicar solamente a las preocupaciones diarias, tenemos que tener un espacio para nosotros y no solamente desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista espiritual. Bueno, otra pregunta doctor que llega al 0424 704 1430, nos dicen que hace un año y medio le dio COVID, ahora le da muchas reacciones no comunes, se dice que las venas son gruesas y me da mucha taquicardia, miedos, etcétera. Gracias, ¿qué podría hacer? Eso es muy frecuente en escucharlo de cada uno de los pacientes que vemos a diario y es lo que decíamos, el COVID lamentablemente es una patología que ha ido comprometiendo mucho lo que es el árbol cardiovascular, todo lo que es el tema circulatorio. Al inicio pues no teníamos conocimiento y pensábamos que era una enfermedad totalmente pulmonar porque veíamos que las personas sufrían una gripecita, como le decían, y en siete días la persona estaba grave y fallecía. Luego, pues posteriormente con los diferentes estudios nos dimos cuenta que lo que más ataca es todo lo que es el árbol cardiovascular, efectivamente. Por eso es que vemos personas que sugieren o refieren que presentan taquicardia, que presentan aumento de la tensión arterial, que pues tienen todas estas complicaciones a nivel cardiovascular. Por eso lo recomendable es hacer chequeos por lo menos cada seis o tres meses con un cardiólogo de confianza y aparte de esto la actividad física, porque la actividad física va a ayudar a que esa frecuencia cardíaca se acelere todos los días de manera normal, permita que el corazón se mantenga bombeando y le da una fortaleza física a todo lo que es la parte cardiovascular y nos ayuda a prevenir estas enfermedades. Pero indudablemente, pues también tenemos que descartar otras patologías como estas que muchas veces tenemos. Lo recomendable entonces, doctor, es que pueda ir a un especialista. Correcto. Por lo menos un control, un control eventual que la persona pueda hacerse un electrocardiograma, que por lo menos se tome la atención una vez al día para ver si han habido cambios, que si genera o siente palpitaciones, eso es algo muy frecuente. Casi siempre las taquicardias, el paciente las refiere como me acuesto a dormir y siento palpitaciones. Y esto lo relaciono directamente con el COVID y está en lo cierto, porque afortunadamente la medicina no es un secreto para nadie y la medicina, a pesar de que nosotros como médicos la estudiamos y la ejercemos diariamente, es un tema que está al alcance de todos y que cada quien, teniendo sentido común, también pues puede percibir y se puede diagnosticar de manera primaria. Obviamente no, la idea no es automedicarse ni tener un juicio propio, pero es muy importante reconocer los síntomas que vamos presentando y expresarnos. Para eso está también las investigaciones, ¿no? Hay mucha gente que hace una consulta primaria, como usted señaló, lo hace a través de la internet, empieza a colocar, me está dando palpitaciones y entonces internet le señala precisamente qué es lo que se puede relacionar. Pero ojo con esto y gracias por acotar esto, doctor. Cuidado con el automedicarse, porque si no entonces vamos a empeorar la situación. Doctor, pero el tema también es de la accesibilidad, por ejemplo, a una consulta médica, cuando los costos son muy elevados, unos cincuenta dólares, ejemplo que vemos sobre todo con especialistas, hay gente que tal vez no puede reunir todo ese dinero, pero también quiere descartar su enfermedad. Hay muchas situaciones que juegan, aquí un papel muy importante y que de pronto por eso hemos venido abriendo este tema del doctor en casa, porque nos permite tener como estos, detectarlos o diagnosticar primariamente las situaciones que tiene nuestro oyente. Así es. Bueno, en cuanto a la parte de atención médica, siempre pues es algo que genera bastante preocupación en la comunidad, precisamente por eso, por el tema de la accesibilidad a la atención médica. Sin embargo, pues en los últimos años han surgido muchas alternativas para esto. Habemos muchos médicos generales trabajando de manera particular, atendiendo a la comunidad bajo diferentes esquemas, bajo jornadas, bajo actividades que se planifican, que en muchos casos son gratuitas, para que una persona por lo menos pueda tener un primer diagnóstico y ya posteriormente hacer una consulta más especializada sin perder su dinero, porque ya van directamente atacar el problema. Otra cosa que pues también es muy importante es que en el gran espectro de la medicina nosotros hablamos de prevención siempre, como prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Esto a qué se refiere? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a actuar en una prevención secundaria, cuando ya tenemos un síntoma o un signo consolidado. Nos da dolor de cabeza, nos da vómitos, nos da diarrea y en ese momento es que a veces acudimos al médico, porque ni siquiera, muchos momentos de verdad nos quedamos en casa hasta que ya algo sea poco manejable y caemos en este error precisamente como usted lo menciona padre, de la automedicación. Pero lo más importante no es eso, no es la atención o la prevención secundaria y terciaria, sino la prevención primaria y es a lo que hacemos el llamado. No hay que esperar a estar enfermos, no hay que esperar a tener síntomas, no hay que esperar a que me digan que soy hipertenso para hacer ejercicio, hay que hacerlo antes, hay que tomar conciencia de nosotros y decir yo quiero estar sano y para estar sano voy a hacer ejercicio, voy a cuidarme con la dieta y esa es la mejor medicina que podemos hacer, tener el cuidado antes de enfermarnos para prolongar la salud y cuidar la salud y no esperar a estar enfermos para en ese momento tener la intención de hacerlo. Y disminuir los carbohidratos. Los carbohidratos. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros y le agradecen también los oyentes por aquí nos envían los mensajes, sobre todo los tips y recomendaciones que dio nuestro doctor en casa, Antonio Cárdenas Salazar, médico cirujano y ahora miembro también de Fe Actualidad y de nuestra emisora católica del Tachira. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre padre. Once y cuarenta y siete minutos, nos vamos con el siguiente tema musical con nuestro doctor en casa, ya venimos también para despedir nuestro programa del día de hoy.